Amigos míos, el día de hoy nos vamos a poner elegantes, ya que sin exagerar, vamos a ver una de las mejores películas, si es que no es la mejor, cinta de toda la historia. ¡Qué elegancia la de Francia! O por lo menos así se cataloga en muchos portales de cine. Una historia bastante entretenida, cargada de drama, y que tiene uno de los finales más increíbles que he visto en bastante tiempo. Así que sin más, así pasó... Sueños de Fuga En esta historia conocemos a Andy, un expresidente de un banco quien está en pleno juicio, pues es acusado de asesinato. Así nos centramos de que su esposa le era infiel con un golfista, y cuando él se enteró, fue a confrontarlo con un arma cargada. Sin embargo, Andy asegura que se arrepintió y volvió a su casa. Pero como hay demasiadas pruebas en su contra, es declarado culpable con una condena de por vida. ¡Ay cabrón! Por otro lado conocemos a Red, un traficante de la prisión. Vemos que este llega a una entrevista con el Consejo de Rehabilitación, luego de haber estado 20 años preso. Ahí este los intenta de convencer que ha cambiado, pero es rechazado. A continuación la prisión recibe a los nuevos reclusos, y entre ellos se encuentra a Andy. Aquí el grupo de Red comienza a apostar para ver quién será el primero en suicidarse. Una vez adentro, estos conocen al capitán y al alcaide. Así, uno por uno los van bañando, y los hacen caminar desnudos hasta sus celdas. Esa noche uno de los nuevos no aguanta la presión, y por hacer escándalo, llega el capitán a darle unos cuantos masajes rudos para que se calme. Por la mañana vemos que Andy aún continúa con vida. Más tarde a la hora de almorzar, encuentra un gusano en su plato, pero termina dándoselo a un viejo llamado Brooks, que se lo pide para un cuerpo que él está criando. A continuación llega Heywood a cobrarle a sus amigos, pues él apostó que el nuevo recluso obeso no aguantaría la noche. Sin embargo, cuando pregunta por su estado, termina descubriendo que murió en la enfermería a causa de los golpes del capitán. Ahí Andy pregunta por el nombre del fallecido, pero comprende que nadie lo sabe. Más tarde a la hora de la ducha, un pelirrojo llamado Box Diamond se acerca a Andy para proponerle que sea su pareja, pero es rechazado. Luego de un mes, Andy por fin intenta hacer amigos y se presenta ante Red, y señala que es inocente. Aunque Red le deja en claro que en la prisión, todos dicen lo mismo. En ese momento, Andy le pide a Red que le consiga un martillo de rocas. Red cree que este busca usarlo con fines no del todo correctos, es decir para poder fugarse. Aunque este le asegura que solo lo utilizará en las rocas, ya que es un coleccionista. Red acepta, y le advierte que se cuide de Box Diamond y sus hermanos, los cuales desean, pues, utilizar su asterisco. La falta de respeto abunda por aquí. Así vemos como el pedido de Andy llega por la lavandería, y Red utiliza a Brooks, quien reparte los libros, para entregárselo. Después, un día de trabajo, Andy se ha enviado a buscar más blanqueador, pero cuando llega al almacén, es sorprendido por los hermanos Diamond, quienes proceden a golpearlo y abusar de él. Situación que vemos que sucedió en reiteradas ocasiones durante dos años. Sin embargo, luego de este tiempo, un día el alcaide decidió reunir a todos los presos en el patio, porque necesitaba trabajadores para arreglar los techos. Y aunque más de 100 nombres apuntaron, Red utiliza sus contactos para que él y sus amigos sean elegidos. Así vemos al grupo, junto a Andy trabajar en la brea, mientras el capitán les cuenta a los guardias que su hermano acaba de morir y le dejó una herencia de 35 mil dólares. Aunque este se encuentra disgustado, pues sabe que el gobierno le quitará gran parte con los impuestos. Al escuchar esto, Andy se acerca al capitán y le pregunta si confía en su esposa. El capitán se lo toma mal y está a punto de aventarlo, pero justo ahí a Andy le dejan claro que él se puede encargar de la burocracia para evitar que pague impuestos si pone todo a nombre de su esposa, pero le pide a cambio cerveza para él y sus amigos. Y como a nadie le gusta perder dinero, el capitán termina aceptando. Pasado esto, vemos que Andy comienza a tallar su nombre en la pared de su celda. Y más tarde, le pide a Red que le consiga un póster de una modelo. Sin embargo, cuando está regresando a su celda, es sorprendido por los hermanos Diamond. Pero antes de que le hagan algo, este les advierte que cualquier cosa que pongan en su boca será mordida. Al escuchar esto, los hermanos deciden no abusar de él, pero sí golpearlo hasta dejarlo medio muerto. Sin embargo, ya que Andy trabaja para el capitán, este decide devolverle la paliza a Bugs hasta dejarlo inválido. Y sí, a este personaje así no lo volvemos a ver nunca más. Problemo resuelto. Mientras Andy se recupera en la enfermería, sus amigos buscan piedras para darle un regalo de bienvenida. Y no solo recibe esto, ya que al volver, también obtiene el póster de la modelo. Un día de la nada, se presenta al alcaide para realizar una inspección sorpresa. Así vemos que llegan a la celda de Andy. Ahí hasta observa el póster de la mujer, y ve que a Andy le gusta leer la biblia. Y por ello, parece caerle bien. Y más tarde, el alcaide le informa que ha decidido cambiarlo de sección de trabajo a la biblioteca junto a Brooks. En su primer día, recibe la visita a un guardia. Este le pide ayuda en la creación de un fideicomiso para la educación de su hijo. Luego, con permiso del alcaide, comienza a escribir cartas semanales al Senado Estatal para pedir fondos con los cuales poder comprar nuevos libros. Así, Andy continúa trabajando por bastante tiempo, pues les hace declaraciones fiscales a todos los guardias, e incluido al alcaide. Un día, cuando todo parece tranquilo, todos se dirigen a la biblioteca, pues se encuentran a Brooks intentando asesinar a Haywood. Y cuando Andy lo compense para que entre en razón, el anciano le explica que es la única manera para evitar salir de la prisión. Más tarde, Red explica que Brooks hizo aquello, pues le teme a la libertad, porque pasó toda su vida en prisión. Así, el último día, Brooks se despide de su cuerpo y comienza a vivir su nueva vida. Sin embargo, en las calles todo le parece extraño, pues el mundo ha cambiado demasiado desde la última vez que lo vio. Con el tiempo comienza a trabajar en un supermercado y a veces se sienta a las plazas para alimentar a las aves. Sin embargo, no termina de adaptarse, y por ello decide escribir su nombre y suicidarse. Suceso del cual sus amigos se enteran mediante su carta de despedida. No sé por qué estoy llorando. Luego de seis años de insistencia, vemos que el Senado ha decidido enviarle libros y fondos a Andy. Este está tan feliz que al revisar encuentra un disco el cual decide reproducir, y luego de encerrar al guardia, sube todo el volumen para que los presos escuchen la música por los parlantes. Sin embargo, esto tiene consecuencias, pues es encerrado durante dos semanas en el calabozo. Una vez que sale, se reúne con sus amigos, y luego de enterarse de que Red antes tocaba la armónica, Andy le menciona que desafió las normas porque escuchar esa música le devolvió la esperanza. Sin embargo, Red le deja en claro que la esperanza en ese lugar no sirve para nada. Más tarde, Red vuelve a tener la entrevista con el Consejo de Rehabilitación, pero nuevamente rechazado. Después de esto, se reúne con Andy, y este le regala una armónica la cual consiguió con sus competidores, y Red se lo agradece con un nuevo póster de Marilyn Monroe. Pasado esto, luego de varios años con nuevas insistencias de Andy, el Senado le vuelve a entregar fondos para que remodelase la biblioteca. Ese año, el al-Qaeda firma un tratado para que los presos trabajen en obras públicas fuera de la prisión, aunque vemos que utiliza esta oportunidad para ganar dinero mediante la corrupción, dinero el cual es lavado por Andy. Este le explica a Red que todo el dinero está a nombre de Randall Steven, una persona que él inventó gracias a sus conocimientos en la burocracia. Un día la prisión recibe a nuevos reclusos, y entre ellos conocemos a Tommy, un chico joven a quien le gusta el rock and roll, y pronto se hace amigo del grupo de Andy. Este le pide ayuda a Andy para sacar su diploma de preparatoria, y así comienza sus clases, y le pone tanto esfuerzo que llega a caerle bien a Andy. Llega el día del examen, pero vemos que Tommy no lo ha terminado a tiempo, y por ello cree que todo lo que hizo está mal, así que se marcha enojado por creer que desperdició un año estudiando. Sin embargo, Andy decide enviar el examen de todas formas. Más tarde, Tommy le cuenta lo sucedido a Red. Aquí se entera del crimen de Andy, pero al escucharlo, este le revela a Andy que una vez tuvo un compañero que le confesó haber matado a un golfista y a su amante, la cual era una esposa de un banquero famoso, a quien culparon y metieron preso. Al escuchar esto, Andy le cuenta lo que acaba de descubrir al alcaide, y le pide ayuda para encontrar al verdadero asesino de su esposa. Sin embargo, este solamente pone excusas, entonces Andy se pone nervioso, y le promete que si sale, nunca mencionará lo del lavado de dinero. Sin embargo, al escuchar esto, el alcaide decide encerrarlo un mes en el calabozo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Mientras tanto, sus amigos comprenden que Andy realmente era inocente. Justo ahí, Tommy recibe la devolución de su examen, y para sorpresa de todos, aprobó con un 8. Más tarde, gracias a un guardia, Andy se entera de lo mismo. Sin embargo, por la noche, el alcaide llama a Tommy para hablar en las afueras de la prisión. Ahí le pregunta si está dispuesto a declarar a favor de Andy en un nuevo juicio. Y cuando Tommy le deja en claro que sí, el alcaide ordena asesinarlo, haciéndolo pasar como intento de escape. Pronto visita a Andy, y a pesar de la muerte de Tommy, le ofrece continuar las cosas como antes. Pero Andy se niega, entonces el alcaide lo amenaza con destruir todo lo que ha creado, es decir, la biblioteca, y ordena darle un mes más de encierro en el calabozo. Al salir, se reencuentra con Red. Ahí en una conversación, Andy le menciona que si algún día puede salir, le gustaría ir a un pueblo de México en la costa, donde viviría por el resto de sus días, y lo invita a acompañarlo si algún día él también es libre. Y antes de marcharse, le menciona a su amigo que el día que esto suceda, debe dirigirse a Buxton, al lugar donde le pidió matrimonio a su esposa. Ahí encontrará algo que sepultó, y que quiere que él conserve. Más tarde, cuando Red le cuenta su preocupación por Andy a sus amigos, Heigood menciona que hace poco, le consiguió a Andy dos metros de soga. Así, comienzan a sospechar que intenta suicidarse. Esa noche, luego de hacer el lavado de dinero, el alcaide ordena a Andy llevar su ropa a la lavandería, y lustrar sus zapatos. Esto será importante después. Ya en su celda, vemos que Andy planea usar la soga, y que esa noche, llega una gran tormenta. Al día siguiente, a la hora del conteo, los guardias terminan descubriendo que Andy ha desaparecido de su celda. No me esperaba eso. Al mismo tiempo, cuando el alcaide procede a cambiarse los zapatos, descubre que Andy cambió sus viejos zapatos con los suyos. Así comienza a interrogar a Red. Sin embargo, no descubre nada, pero al inspeccionar la celda, el alcaide termina encontrando un túnel secreto, tapado por el póster. Comienza el rastreo por los alrededores, pero solo encuentran el uniforme de la prisión, una barra de jabón, y el martillo tallador de rocas. Ahora viajamos al pasado, y vemos como Andy, cuando escribía su nombre, se percató que el material del muro era bastante débil, y con esto, comenzó a tallar, llevando así los escombros al patio, durante años. La última noche, cambió el libro del alcaide con las pruebas de lavado con una biblia, y a la hora de ir a su celda, tenía puesto el traje, y los zapatos del alcaide bajo su ropa. Así comenzó a cruzar el túnel, y justo cuando se desató la tormenta, llegó a la tubería, y aprovechó el ruido para poder infiltrarse en esta, y se arrastró a través de los desechos, hasta salir de la prisión. Ya en el presente, al mismo tiempo que se descubre el túnel, vemos que Andy llega a los bancos, utilizando el nombre de la persona que creó, llamada Steven, para retirar el dinero del lavado del alcaide, y a la vez decide enviarle las pruebas de corrupción, a la policía. Una vez que el alcaide comprende la situación, revisa su caja fuerte, y observa que solo hay una biblia. Mientras tanto, la policía llega a la prisión, y arresta al capitán. Pero antes de que hagan lo mismo con el alcaide, éste se suicida. Poco después, Red recibe un correo en blanco con la dirección de la frontera con México, y así comprende que Andy cumplió su sueño, y se dirigió al pueblo de la costa. Un día Red vuelve a tener la entrevista con el consejo de rehabilitación, pero esta vez le dejan claro que a pesar de lamentar lo que hizo cada día de su vida, no le interesa lo que unos burócratas tengan que decirle. Pero esto parece funcionar, pues se aprueba su libertad. Una vez libre llega al mismo hotel, y hace el mismo trabajo que Brooks, pero tampoco termina de acostumbrarse, y antes de suicidarse, comprende que debe cumplir la promesa que hizo, y por eso, se dirige a Buxton. Ahí encuentra el lugar que Andy le escribió, y descubre dinero acompañado de una carta, que Andy escribió cuando escapó. En esta le vuelve a pedir que se una a él, en aquel pueblo de la costa de México. Pasado esto, Red describe su nombre junto al de Brooks, y se marcha. Y así pronto, vemos que Red y Andy, se reencuentran. Y nada más, este ha sido todo el resumen. Espero que les haya emocionado, a más de alguno, esta entretenida historia. Y pues si te ha gustado, por favor deja tu like. Esta historia de verdad, nos demoró un montón realizarla, así que por favor deja tu grandísimo like. Coméntame que otra película, o serie te gustaría ver acá en el canal. Y pues como siempre, te dejo invitado a que te suscribas, activando la campanita, y así recibir nuevos videos, a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias, hasta pronto, bye.